Hola La que le damos a la santa santa Si? La muela Loco come mate Ah? Ya no le va a traer el arroz Ya no le va a traer el arroz Ya no le va a traer el arroz Loco Loco que? Loco esta con una cara de hambre Ero